Los delegados congresales de la CGT Alcina, que participan del Comité Central Confederal, ya se han acreditado en el Teatro Empire de la Fraternidad, ubicado en Hipólito Yrigoyen, al 1900 de la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene lugar la reunión de los sindicatos antimoyanistas. Entre los dirigentes que ya están acreditados se destacó la presencia del dirigente taxista Omar Viviani, el de los docentes privados Horacio Gilini, Roberto Fernández y Mario Calegari de Unión Trambearios Automotor y Héctor Daer de Sanidad. En el temario sobresale la convocatoria al Congreso del próximo 3 de octubre, donde se elegirá a las nuevas autoridades de la CGT. La novedad es la ausencia de los gremios alineados con Luis Barrio Nuevo, aunque se espera que en el encuentro de hoy participen más de 100 organizaciones sindicales opositoras al moyanismo.